La distinción entre las expresiones C'est bon y C'est bien, entre bon y bien, los diferentes usos, a veces se puede uno equivocar o no saber exactamente cuándo utilizarlo. Entonces, se va a ver la distinción, después vamos a hacer un ejercicio para entrenarse y luego ver un video que les va a presentar un tema que es la robótica y la raclette. No sé si conocen este plató. Mi querida Juliette, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por estar acá, mis queridos amigos. Les quiero dar una breve introducción de la profesora Juliette Lee. Ella es nativa francesa, nacida en Lyon, tiene cinco años de experiencia en el lenguaje, tiene una maestría en idiomas y ha trabajado en la Alianza Francesa de México. Actualmente está en Francia, sin embargo, su lugar de residencia está en México y durante el mes de diciembre va a estar compartiendo con nosotros, como ya lo ha comentado. Durante los siguientes lunes a la misma hora, 19 horas, Francia. Así que bienvenida, Juliette. Gracias por la oportunidad. Gracias por darnos el espacio para CEPA. Bienvenida. Gracias. Gracias. Merci beaucoup. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a empezar la clase. Voy a compartir pantalla. Primero es el curso. Entonces, vamos a ver un curso teórico, después un ejercicio, después un video. Durante el ejercicio, obviamente voy a pedir su participación y también al final del video para abrir debate y utilizar las expresiones que hemos visto. Entonces, hay que estar muy atento a estas expresiones. Si ya han escuchado un poco de francés, saben un poco de francés, bueno, bon, bien lo han de haber escuchado. Vamos a empezar. Hay entonces diferentes posibilidades. Bon, en el curso, bueno, vale. Bueno, puede ser un adjetivo, bien un adverbe, no, no, un adjectif o un adverb. La clase aquí está en francés, pero voy a explicar en español para que todo el mundo entienda. Bueno, entonces, bon como adjetivo, como adjetiva. ¿Cuántos que lo podemos encontrar? Bueno, con ciertos verbos, por ejemplo, el verbo fer. Il fait bon. La expresión, ¿qué quiere decir il fait bon? Pues, hace un buen tiempo, el aire está agradable. Con sentir, sentir. Entonces, aquí también se utiliza mucho para todo lo que es de oler. Ça sent bon. Eso huele rico. Traducción en español. Y también con algunos sustantivos. No. Por ejemplo, j'ai de bonnes adresses. Yo tengo buenos contactos. J'ai un bon contact avec lui. Yo tengo, pues, un contacto fácil con él, un buen contacto. Bien como adverbe. Bien como adverbe es, entonces, cuando se utiliza, pues, con ciertos verbos. Y lo que es importante notar es que su lugar en la frase va a ser diferente. Su lugar siempre va a estar antes del verbo de acción Por ejemplo, cuando utilizamos el pasado compuesto Tenemos que plazarlo bien antes Y aquí tenemos algunos ejemplos En este caso, siempre cuando utilizamos el pasado compuesto Ya se encuentra antes del verbo que porta a la acción Entonces aquí del participio pasado, del participio pasado Ya después en una frase de estructura presente O que no lleva entonces el participio pasado Se encuentra después Tenemos el otro, bien, n'arrivé Entonces en este sentido de que llegó a la hora Llegó efectivamente, seguramente Efectivamente, podemos reemplazarlo por efectivamente Bueno, mi persona no es descendu pero nadie se va Bien, de, con un sustantivo atrás Bueno, esta expresión se utiliza como beaucoup de O sea, muchos, numerosos, de, muchos, numerosos Por ejemplo, bien des años pasé Muchos años pasaron Tu habías de la chance Tu tienes mucha suerte Que es una expresión que se utiliza menos que beaucoup Pero lo podemos encontrar Es un poquito familiar Después tenemos bien, más un adjetivo se puede utilizar Y tiene valor de tres o vraiment O sea, mucho o realmente Por ejemplo, tu me alegres bien fatigué hoy O sea, pareces muy cansado hoy Me parece que tú estás cansado ¿No? L'air Utilizamos mucho l'air en francés Para decir Como la cara o el aire Pero la cara que tú tienes Este pantalón es bien long Este pantalón está muy largo Realmente largo Y fue lo recorcire Hay que recortarlo ¿Entendieron la idea? Entonces, ahí tiene valor de adjetivo bon Y tiene valor de adverbio bien O sea, después podemos encontrar Estar bon y bien con valor de adjetivo Y eso se encuentra mucho con el verbo ser o estar Etre o sus sinónimos Devenir, aparez, rester Dos verbos que tienen como mismo valor Bon Por ejemplo, entonces lo encontramos Eso es muy común Como un jugement de sens O algo afectivo O sea, calificamos la cosa Está rico Como que cuando juzgamos Con los sentidos O que hay una marca de afecto Por ejemplo, este gato es vraiment bon Este pastel está realmente rico Él es muy bueno en matemáticas Él comprende todo Él entiende todo Este tom es bueno Bueno, es un hombre que es un buen hombre Él hace lo bien Eso sería su equivalente Entonces él hace lo bueno Buenas cosas Bien Puede también encontrarse como valor de juzgar intelectualmente O moralmente Por ejemplo, el apartement es bien O sea, pensamos que es como que espacioso Espacio, el espacio, calmo O sea, muchas cualidades Cualidades que podemos encontrar Se filma Es bien Esta película Está bien Buscamos que nos encantó esta película Se nos ha plus Se nos ha beaucoup plus Donc, c'est por ça Y entonces, bueno Podemos usar que está bien cuadrado Interesante Il es bien cadré Interesante Y esta tan bien Es un buen hombre Porque, pues, pensamos que es honesto Integre Integre Honnete Tu has déjà fini C'est bien Ahí emitimos un Un juzgamento Como una calificación Calificamos que está bien Y entonces es en ese caso Que a veces se escucho muchas errores De que escucho Se bon No Porque en el sentido en que Pues es una calificación Pensamos que está bien Se bien Ya cuando es como más de los sentidos Entonces se bon Sin embargo, pues Hay expresiones que podemos usar en Francia En francés Que son expresiones Ya hechas Que se utilizan al cotidiano Por ejemplo Se bon Maintenant Ya gané Ahí es como que Ok De acuerdo Se d'accord Nos rendimos Se bon Ok Se bon Ok Un poquito enfadado Un poquito Ya Ya nos confundimos Nos llevamos Nos llevamos Una prueba Nos llevamos Circo este weekend Entonces Dice aquí Nosotros Irremos Al Circo Este fin de semana Entonces Podemos imaginar Una escena En donde Pues La La mamá Dice a sus hijos Ok Está bien Y se dio No Se bon En este caso Después Le bon Le bien Aquí Pues pueden ser sustentivos Obviamente Como en español Lo bueno Sin embargo Y el bien Es De la paella Hay que ver El gusto Entonces Ir Vaut Mille Coisir Le bon Y Eviter Le mauvais Esta frase Que quiere decir Pues Es Mejor Elegir Lo bueno Y Evitar Lo malo Entonces En este sentido Lo bueno Hay Un bon De reducción O sea Yo tengo Un bono De reducción Una promoción Un bono Y En Raccount Toujours De bon Eso Es como decir Buenas historias ¿No? Él Nos cuenta Siempre Buenas Historias De bon No pusimos Historias O no pusimos Chistes O así De blague Pero Sabemos que nos Referemos A Esto A historias A chistes O así La bon También es un nombre Para Pues designar La doméstica O sea Puede ser Una muchacha O así Que viene A hacer Relación En la casa La bon O también También está la expresión Chambre de bon Que escuchamos mucho Pues notablemente En París En donde Los departamentos Que son chiquitos Y que se colocan Al techo Y entonces Por eso Son llamados Son llamados Todavía Como expresión Común Champo de bon O sea Recámaras De Domésticos Y Fue Distinguir Lo bien Y lo mal Eso Hay que distinguir El bien Y el mal Entonces Aquí Con cuidado Cuando Como en español Aquí lo bueno Y aquí El bien Y expresiones Que utilizamos Mucho En francés En francés Bon Univa Bueno Vámonos O Dale Vámonos Y bien Sé partir Bueno Bien Sé partir Si no es obligatorio Ponerlo Pero es como decir Bueno Vámonos Bueno Ya está Y bien Oui Vos habéis Rézón Y bien Y bien Pues Como Solo para decir Sí De hecho Vámonos Tenemos que irnos Y bien Constatamos Es una constatación Y bien Oui Vos habéis Rézón Entonces Vos habéis Rézón Si tiene Toda la razón Tiene razón Usted O usted Bien Ahora vamos a pasar A los ejercicios Aquí puedo escuchar Sus preguntas Si tienen preguntas Les escucho Sí profe Cuando se dice Sasufi Eso no es grosero O sea Pues En América Latina Es Que O sea No permitir Hablar a la otra Persona Y decirle Sasufi Pues es grosero Pero no sé En Francia No es grosero Sasufi Bueno Expresas Tu Bueno El hecho De no estar Como contento Con lo que pasa Quieres que ya se Detenga la persona Entonces Sasufi Obviamente Es en una relación De confianza ¿No? Una relación Mayormente Pues familiar O bueno Con una relación De confianza ¿Por qué? Porque Pues Sasufi No puedes decir Sasufi A tu profesora O Pues Alguien Que te enfada En la calle O así ¿No? Entonces No Pero en este caso De que sí puedes decir Sasufi En cuanto Tienes un enojo O tienes O ya quieres poner Los límites No es grosero Por nada Es solamente Un Un límite Que tú pones ¿No? Un límite Que pones Y entonces La persona Lo va a entender No groseramente Sino que Pues ya Ya es bastante ¿No? Ya es bastante Solamente quiere decir Ya es bastante ¿No? Ya es bastante Y estuvo gracia Puedes decirlo No vas a aparecer Grosero Gracias Profe De nada Bien Otra pregunta Y Vamos a pasar A los ejercicios Ok Vamos a hacer Algunos ejercicios Bueno Obviamente Vamos a participar Aquí No quisiera lanzar El audio Quisiera escucharlos O leerlos En cuanto a sus preguntas Entonces Aquí Bueno Hay que completar Obviamente Por bien O bueno Obviamente Ojo Puede haber Una concordancia O sea Ponerse Una Una marca Del femenino O del plural Entonces Quisiera leerlos O escucharlos Aló Alguien para Una primera frase Nos quiera Yo Yo Sí La escucho Eh sí Yo un Tres Ya Yo un Tres Bon Ami Que Cusine Tres Bien Ok Muy bien ¿Cómo los escribes? Ah Bon Bon Eh O Eh O N En En Ok En En E E Très bien Oui Oui Très bien Ami Que coincide Tres Bien B I Eh 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 En En Très bien Entonces Entonces Bon O N N O W N Deux N E Por 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 Porque Pues es Amiga Un ami Entonces tenemos que hacer la concordancia Poner una E Y tenemos que doblar la N Ok Que cuisine Que cuisine Que cuisine Muy bien Muy bien Su traducción ¿Cómo lo traduces? Tengo un Eh Tengo un Muy buen Amiga Tengo una muy buena amiga Que cocina Eh Muy bien Muy bien Bravo Ok Perfecto Entonces Una muy buena amiga Bon Que cocina muy bien Entonces Bien Bien Aquí no hay error Fácil El primero Vamos a ver El segundo Alguien? Moi Carla Ok Je t'écoute Ok Alors J'ai envie D'aller voir Un bon film Et de dîner Avec Dîner dans un bon restaurant Très bien Comment je l'écris B.O.N Et l'autre Aussi B.O.N Très bien Ok Bravo Très bien Bravo Comment le traduce Tengo ganas De ver Un buen Una buena película Bien O sea Bien femenino En español Y de cenar En un buen restaurant Exacto Entonces Buena película Aquí Filma Es en Masculino Y Bon restaurant Buen restaurante Una noción De calidad En cuanto A los sentidos Un Un Obviamente Como en español Buen restaurante Entonces La tres ¿Cómo Vamos a Les escucho ¿Lo puedo probar? Sí Claro Y la piel Yo Con Copa B ¿Está bien? Con B O N ¿Qué le falta aquí? Copa E Il A D Bon Id Ok ¿Cómo lo escribo? B O N N O Ok Y con la concordancia ¿Con la concordancia ¿Todo bien? ¿Le falta algo? No sé Sí Es Es ¿Alguien puede completar? Es Es Muy bien Es Así Es Lurias Muy bien Y con Amel Més Está bien ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo lo traduces? No sé ¿Él tiene? Sí ¿Cómo lo traduces? ¿Pren compañero? ¿Buen compañero? Ah Plan Y De buenas ideas Supongo Ok ¿Cómo se traduce plan? ¿Lleno? Eh No En este caso no En este caso no es lleno Sí En otros casos puede ser lleno Pero aquí no ¿Alguien tiene una idea? Muchos Muchos Muy bien Y la plan De Bon Copa Él tiene muchos Buenos amigos O compañeros Eh Y Tiene Muy buenas Eh Buenas ideas Bien Entonces plan De Eh Muchos ¿Ok? Como Eh Bocout Podemos reemplazarlo Con Bocout Muy bien Vamos a ver la cuarta Je vous écoute ¿Alguien quiere participar? ¿Pasar bien o bon? Aquí Moi Oui Allez-y Jezmine Palmera Hier Hier On se Bon Amuser On A Écouter De la Bon Luc Ok Estoy de acuerdo Con Aller Donc J'ai bien 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 Alors Ok Là Bien Et ici Je l'écris Comment B B B O B En En E Ok Genial ¿Y cómo lo traduces? Ayer Es que no Ayer Estuvo bien Y él escuchó De buena música Ok ¿Qué es? Amise ¿Cómo lo traduces De esta parte? Entretenidos Bien Entretenidos Sí Ajá Se divertieron Divertido Divertido Exacto Divertido Entonces Se divertieron Mucho Bien Y Bueno Escuchamos Nos divertimos Mucho Y escuchamos Buena música Ok Las cinco La quinta Ah Mercedes Cobravez-vous Bien Il doit Bien V I O N Ah D I E N Oui Il doit Cobra Digo ¿Cómo lo entiendes Esta frase? Cobra Cobra Bien Empieza A ser fría Afuera Ajá Il doit Ser fría Es más como A de Hacer frío Afuera No sabemos Suponemos A de Haber Il doit Del verbo Deber Ok Después Muy bien Gracias Gracias Lasís A Moi Paulina Oui Convien de Tom De Tom Faut Il Pour Préparer Bon Bon Casolet Oui Casolet Très bien Casolet ¿Qué? Je l'écris Comment V O N V O N Très bien V O N ¿Y cómo lo entiendes? ¿Cuánto tiempo Falta Cuánto tiempo Toma Para preparar Un buen Casolet Muy bien Casolet No sé si tiene traducción En español Pero Cacerola Es un plato Típico De Francia Creo que es con carne Supongo Ajá Cazuela Es de marisco Se puede decir Una cazuela De marisco Ajá Pero el casolet Es que el casolet Creo que Se Reserva exclusivamente Con las salchichas Todo esto No sé No sé bien cómo es No No me desaventuro Pero muy bien Ok Ya estamos Las siete Moi Mariana Yo te escucho Je vois que vous connaissez bien votre vocabulaire Ah Con ese Ajá Bien ¿Cómo lo escribo? Y V I E E N Très bien Ajá Ajá ¿No? ¿Bravo? ¿Cómo lo entiendes? Yo quiero que conozcas bien nuestro vocabulario No No Aquí no es quiero Es Voa 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 ¿Cómo lo entiendes? Veo que conoces bien Veo que conoces bien Ah veo Ok Veo Es del verbo ver Voa Veo que ustedes conocen bien O usted conoce bien Ah Ok Muy bien Muy bien Et raf Bien Très bien La ocho La huit Moi Oui Je t'écoute J'ai bien compris Elle m'a très bien expliqué Très bien Et Comment le escribo? B I E N Bien Galdemont B I E N Ok E Galdemont Ok Très bien Alors ¿Te escuchó para la traducción? Eh Le comprendí Yo la escuché bien Ella Estuvo muy O explicó muy bien Expliqué Explicó muy bien Ajá Yo Yo entendí Muy bien Ella Me explicó Me Explicó Muy bien Ok Perfecto Entonces En realidad Todo bien Perfecto Bravo Muchísimas gracias Vamos a ver ahora Un pequeño Vídeo De tres minutos Se trata De Los robots Y la Hacklet Eso existe Un poquito más De la Hacklet Entonces Vamos a escucharlo No se acuerdan Si no entienden Aquí están los subtítulos En francés Y Se trata De después Pues hablar Un poquito De las tecnologías Los robots Y todo esto Y también No olviden Lo que hemos visto Porque vamos A expresarnos Con las expresiones Bien Bon Lo más posible Que podemos Cuando intervenimos Después Ok Vamos a escucharlo ¿Cuál es que Escuchamos dos veces Dependiendo Que tal Lo entenderán Todos Vamos a escuchar De las un pequeño poignón a la fin de la recuadra. Es un gesto interesante desde un punto de vista robotico porque el logo debe replicar no solo la velocidad que se muestra, pero también la fuerza y la posición. Y también debe adaptarse a la fonte del fromaje. ¡Salud! ¡Dibailfort! ¡Bruzan! ¡120 kilos de erotismos pur! Mi rol en este proyecto era justamente aprender a hacer el buen gesto, la buena presión sobre el fromaje y la buena novitos. Es decir, vamos a desarrollar las técnicas que nos permiten a aprender de nuevas tachas en les montrant. Es decir, podemos les prender por el fromaje, hacer el movimiento, hacer las diferentes de las veces. Es decir, en el fromage, como los que se les ha monté. Después va a intentar confiérir los juegos. Imagina que es aveugle. Se va bien apoyar. Para tomar la posición del fromage. Y después la confiéris. Faut jugar con respecto a la carité web. Faut jugar. La raclete es un poco una excusa. No se encuentra en todos los restaurantes con los robots que van a la racleta. Son robots que son a la base utilizados en el médico. Y creo que este proyecto es también una discusión. Porque los robots llegan a todos nuestros vidros. ¿Por qué no financer un revenido de base incondicional con una reflexión sobre los robots? Y de no hablar más tarde. Bien. Como te la apresa. Hay una calzada como los home. En las marcas, los huevos son infinidos, gracias al robot. Eso es realmente molesto al trabajo. Su trabajo es en cara. Hay un trabajo, como decir, ingratido. Hay un hombre. Hay un cuerpo cubo en al humilde. Ya las Pure que se usan los divisiones. de fromage, pero cuando la recorra de 15 o 20,000 de fromage, on es bien contenta d'avoir un robot que nos reemplace. OK. Entonces, les escucho. Bueno, primero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué entendieron? Si primero entendieron, quiero saber, o si quieren ponerlo otra vez. Y si sí, ¿qué opinan? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Les gusta la raclet? ¿No les gusta la raclet? Y después entramos más en detalle. ¿Tomarían un robot para hacer su raclet, hacer su comida o no? ¿Qué opinan? C'est bizarre, ¿no? C'est bizarre, ok. Y una otra reacción. ¿Es que vous pensez que c'est bien? ¿Es que vous pensez que no? ¿Es que vos aimes bien la raclete? ¿Es que vos n'aimes pas? ¿Es que vous avez déjà goûté la raclete? no, no hay reacción no, profe, yo no lo pude ver qué pena no, no pudiste ver, ¿por qué? no, porque estoy trabajando el bus ah, ok, ok bueno, vamos a abrir entonces debates y quiero subir entonces solamente para la administrador no sé cómo, ya cerré como esto y ya no puedo como ver las caras de la gente si me puede decir cómo lo puedo encontrar otra vez sí, profesora, tendría que ver en participantes y si no, donde está usted parada en su imagen también hace un clic ahí en expandir porque ahora solamente se está viendo usted puede hacer un clic arriba van a aparecer dos rayitas o cuatro cuadraditos y ahí también puede expandir la pantalla para ver al resto ah, es que creo que perdí mi imagen ah, ya en hablar está hablando, ¿no? mostrar ah, ya claro, ahora estoy hablando ya está super, ya les encontré ok ok, muy bien es que alguien puede hacer un pequeño resumen para los que no han visto alguien que habría entendido bueno, en español o en francés yo lo puedo explicar en español ok, en español lo que pude observar es que, bueno es un robot diseñaron un robot que tiene un kilogramo de 128 como para la elaboración de fromage o sea, de queso o más y, o sea como que o sea, yo no estoy de acuerdo porque pienso que en este tipo de como de robot porque como que restaría a la mano del hombre entonces como que eso le resta empleo al hombre como tal ok como dirías en francés no está bien o no estoy de acuerdo ah ¿no estoy de acuerdo? yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo ok y como dices no está bien ah él 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 no ya vimos la expresión cómo es no es bueno cómo es está bien y luego cómo es no está bien alguien le puede la puede ayudar no sería no no se 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 si si ahí cuando escribo en el chat se 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 bien ok es porque porque la expresión es se está bien cuidado con bon porque bon es cuando es más de los sentidos ¿no? bueno entonces aquí en francés lo distinguimos se 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 bien toma entonces su la se se vuelve completa y después tenemos que poner la n que es la negación más la pas se n'est pas bien vale entonces se 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 no se se ok bon je vais résumer en français si vous voulez comme ça on ici on a vu quelqu'un qui a inventé une machine un robot pour faire de la raquette donc il y un agriculteur qui nous dit que lui ça l'aide dans son travail quotidien puisqu'il a beaucoup de fromage entre 15000 et 20000 et donc pour lui c'était assez important et ça lui fait les tâches plus légères et cependant bon après on peut donc être d'accord ou ne pas être d'accord avec l'arrivée des robots sachant que nous touchons la gastronomie et également au travail au savoir-faire de des agriculteurs ou des gens de la région de la savoir majoritairement ok entonces je voudrais vous écouter je me vous vous écoutez les en cuanto à esto donc comment est-ce que vous voyez vous cette arrivée des robots dans la gastronomie ou dans le quotidien est-ce que vous trouvez que ça va c'est bien est-ce que vous trouvez que ça ne va pas quelqu'un a envie de parler en français moi oui moi carla oui et moi je crois oui qu'il faut s'adapter à la technologie non alors oui et bon comme le même monsieur a dit et pour moi c'est très bien parce que le robot il lui aidait à soigner le fromage alors en ce cas-là je trouve que c'est très bien et peut-être à la gastronomie c'est bien parce qu'on pourrait avoir un robot peut-être qui coupe les oignons ou des choses comme ça tu sais ça serait plus vite pour préparer je ne sais pas les repas et ces choses-là non très bien donc Carla est d'accord elle trouve que c'est bien elle donc elle apprécie l'idée que les robots nous aident et donc ne voit pas de problème pour les faire intervenir dans la gastronomie ou aider les employés quelqu'un a un avis différent quelqu'un qui est différent ou qu'il y a me dire algo moi Lupi je pense qu'il pourrait être plus hygiénique parce que il n'est pas une intervention de gens ok il n'y a pas l'intervention de l'humain de l'humain je pense qu'il est très bien très bon et très bien je pense qu'il est très bien ok podemos dire très bien pero sólo podemos decir c'est très bon si hablamos de la raclette o sea si es algo de los sentidos c'est bon eso es como la gran diferencia por eso le puse este reportaje no podemos decir c'est bon cuando emitimos un juzgamiento un pensamiento de evaluando la calidad entonces está bien c'est bien ok c'est bien ou c'est très bien cuidado con c'est bon que sólo se puede utilizar para qu'il a raclette y justo han probado la raclette es que vous avez goûté la raclette es que vous trouvez que c'est bon o como es que vous trouvez moi oui j'ai oui j'ai goûté la raclette es aussi ici bon j'ai trouvé un appareil pour faire la raclette oui alors on fait avec des crevettes du poulet de la viande et en bas on a comme des cuillères je crois on met des grandes cuillères et on met là le fromage et alors il se des sassés des fonds c'est comment dire c'est très bien et c'est amusant pour le faire avec les amis ok ok est-ce que par rapport à l'hygiène donc là on nous avait parlé de l'hygiène est-ce que tu penses que ça va quelle est ton opinion quelqu'un a tu m'as compris con respect à l'hygiène 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 nous nous avons eu ça peut que l'hygiène est-ce est-ce tout bien ou penses qu'il a qu'il doit l'hygiène qu'il est-ce No sé, no sé, es programado por los humanos, no sé, creo que sí, ¿no? Ok, ok, bien. Sí, hay que hacer atención, bien sûr, los humanos deben supervisar, la higiene puede ser un problema, pero es así como todo, hay que supervisar. Muy bien. ¿Quién otro piensa que en el futuro habrá más máquinas, sí o no, sí o no, para ayudarnos en la gastronomía o para los agricultores? Tenemos un poquito de tiempo para que se expresen cerca de los robots, de hubo. ¿Alguien más? No. ¿No? ¿La raclette? ¿Alguien más probó la raclette? ¿Le gustó, no le gustó? Como dirían, este, esto. O probaron otro platillo que es parecido, por ejemplo, la fondue, qué tal, le gusta, no le gusta, quisiera que se expresen sobre, si les gusta mucho, si no les gusta, para utilizar estas expresiones que hemos visto. Hemos visto muchas expresiones aquí, por ejemplo, ¿no? Eso huele rico, eso huele rico, me dice, o je viens manger, o yo no como mucho de esto, yo no como nada de esto, o también decirme, por ejemplo, ahí está, ¿no? O si no, si no, si se mueve, si no le gusta, yo les quiero escuchar sobre esto, para que podamos conversar un poquito, en fin, de abierto, para que yo les escuche, les corige su acento o así, o si quieren expresarse expresión oral sobre la raclette, o sobre el debate que hemos visto sobre la gastronomía, los robots. Yo les escucho. Yo les escuche. Entonces, yo, Lissette, yo les escuche, yo les escuche que yo no conozco mucho de cías o de plat, no sé cómo se dice, de plat en francés, pero me gustaba el pan suiz, que es bueno, y el pan de chocolate también, de la eclaire, creo que se dice como eso, de la eclaire, es un deser, ¿no? sí, es de la eclaire, de... ¿cómo es? es de sucre, de café, de chocolate también, es bueno, es lo que puedo decir de la Francia, pero no, no sé mucho de los dólares o de la eclaire, no sé, no, no te preocupes, ok, el eclaire, un pan de chocolate, es bueno, un hot dog con un sal, Es bizarro porque en Colombia es diferente, ¿no? Los hot dogs son de margués, papas frites, pan, salsa de tomas, y de mayonesa también. Pero aquí no, es diferente, el hot dog es una salsa de margués y de tomas frites. Ok, muy bien. Sobre? Sobre, ajá, frites, sobre. Ok, muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a volver a todo esto. Y, por favor, hablar un poco del futuro. ¿Piensan ustedes que en el futuro, ¿pienes que hay más de robots para la gastronomía? ¿Piensan ustedes que en el futuro, hay más de robots para la gastronomía? ¿Piensan ustedes que en el futuro, hay más de robots para la gastronomía? ¿Piensan ustedes? ¿Piensan ustedes? ¡Lizette! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo hablar porque yo soy... ¡Yo estaba en el autobús! ¡¿Piensan ustedes! ¡Están en la calle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo pienso que sí! Me... no sé, normal, o no sé, ¿cómo se dice? Cúrgur, don lo latín. Me... don los estad, o lo peí de plus. ¿Quién está? ¿No es común y común? Sí, sí, no sé cómo en América Latina, pero en Francia o en Estados Unidos, yo creo que sí, porque hay transportes también que no necesitan conductores, como en Estados Unidos. Pero la tecnología y muchas cosas del transporte, sí, es más avanzado, sí, es más avanzado, o es más, ¿cómo podemos decir? Sí, porque aquí, en Francia, se utiliza mucho la Internet, en Colombia no es necesario para salir o hacer alguna visita a un museo, todo eso. Para hacer una visita a un museo, sí, en Colombia, quizás en América Latina en general, no es así común. No, o quizás no necesitamos todavía. No necesitamos todavía y buscando tanto que en Europa o en otros países más desarrollados, en otros países un poco más desarrollados, pero no necesitamos más de la tecnología, pero en revanche también, yo sé que al México, hay muchos mexicanos que están muy fuertes en la investigación para los robots, que han ganado ganaderos, yo creo que un poco a nivel mundial, yo creo que es un poco a nivel mundial, que estamos buscando ciertamente esta ayuda de los robots. Yo creo que es bien, personalmente, y creo que eso nos ayudó. Y en revanche, hay que hacer atención, porque es verdad que, parfois, los robots pueden se retornar contra los humanos, como hemos visto antes, y que eso sea programado o no, hay que hacer atención, porque el mal es también de todos. Hay personas buenas y malas personas, entonces, por todo, que sea en la vida o en la tecnología, de todas formas, hay que hacer atención. Espero que les gustó la clase y el pequeño debate, y muchas gracias por su atención, y bueno, pues, a bien todo. Gracias profesora, en nombre de CFA, queremos darle la bienvenida oficialmente, luego de su clase. Excelente, nos incentiva a participar, a hablar, a escuchar. Así que, sumamente contentos con su ingreso a CFA, y esperamos contarla por mucho más tiempo. Gracias. Así que, bueno, los alumnos ya saben, a partir de hoy, los lunes, en el mismo horario, vamos a contar con la profesora Juliette. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.